Hola, 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 ¿cómo están raza? ¿Cómo están? Ya me hace falta un corte de pelo, yo sé que me hace falta un corte de pelo ahorita. A ver si voy allá a que me lo corten, oigan. Y ahí les transmito, pues ahí para que conozcan a la persona que me trasquile. ¡Saludos! ¿Cómo andan? Ya llevan mis niñas a la casa, no quisieron la comer. Yo sí tengo hambre. Voy a ir por Tacha porque no la encontré hace rato cuando me vine. Y este, salió a caminar y no la, no di con ella. Y pues me vine yo porque ya tenía que, este, pues venir por mis niñas. ¡Ah, raza! Déjenme decirles que aquí este compa que está ahí, mire. Ese compa que está ahí, vende un agua con hielo en botellas. Mire, ahorita le voy a pedir a ver si tiene, eh. A ver si tiene, eh. ¿Qué es? ¿Hay una con hielo, carnal? ¿Ya no hay? Ya no hay. Apenas te vine presumiendo que tenía hielo. Por primera vez me caes de mal porque siempre tienes con hielo. ¿Por eso? No, pues ya mañana a ver quién te tengas, hermano. Primeramente Dios. Gracias, carnal. Por primera vez, hoy no tiene, eh. Por primera vez, siempre, Daniel. Dice que se le acabaron. Bueno, saludos, Fátima Vázquez, saludos, saludos a todos. Yo les mando saludos siempre. Lo hubiese sido agradecido y los invito para que nos apoyen al rato. A las 7 de la tarde, eh, la señora de los anillos. Este, vamos a llevar a cabo dos semanas a duro y dale, a duro y dale. Y este, vamos a, a este, a, a transmitir a las 7. Voy a tratar de irme antes para grabar videos. La señora de los anillos a las 7 en vivo. Por YouTube y por Facebook. Y a las 9, que tengo el tiempo, pues, para alcanzar a llegar con Don Kiko y Doña Lourdes y Tacha. Para realizar dos mujeres y un triciclo. Para que no se lo pierdan, raza, eh. Saludos, saludos, saludos. Y este... Aquí voy, mire. Aquí voy, aquí voy. Saludos a todos. Gusto, gusto en saludarlos. Este, siempre, siempre les digo yo. Me gusta ir agradecido. Agradecido. Este, y ya vamos. Iba a cortarme el pelo en un lugar que está acá cerca donde ando, pero... Pero no, no me gustó como lo dejaron la última vez. Y este... Entonces, ahora vamos a otro lado. Y este... Y puse una corte de pelo porque me hace falta. Ya tengo mucho pelo. Y fíjense que tengo días, semanas, que no me he hecho gel por lo mismo que digo. Me voy a cortar el pelo, me voy a cortar el pelo y no me lo corto. Entonces, ahora sí. Voy a traer un chorro de hambre, nada más que quiero ir por Tacha. Pues pedir a comer por ahí a un restaurante por mi hermana. Va a que disfrute también de los sagrados alimentos. Y nada más que dije, me voy a conectar para salvar a la raza. Yo ya vi a mi niña hasta allá a la casa. Y ahora vamos, pues, para allá, para donde vivo, allá por donde está Tacha. Y también para, pues, ver si no hay mucha gente ahí donde me cortan el pelo. Para que le den crán al alacrán. Porque miren a más. ¡Hijo eso! ¡Hijo eso! Está caliente, oiga, está caliente. Muchas gracias por compartir. Gracias, María. A la gente que nos sigue, muchas, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo en compartir en Facebook, en YouTube. Ahorita estamos en Facebook, nada más. Pero luego de aquí pasamos a YouTube. Y este... Y pues, siempre gracias, gracias. ¡Ah! Aquí hay un lugar, raza. Que venden mariscos, pero... Pero detalle aquí que puedo pasar. Pero Tacha. ¿Tú crees que Tacha no trae ganas de disfrutar de esos mariscos? Ahí está, mire. Ahí está el lugar, se llama El Pulpo, mire. Ahí. ¿Dónde está? Ay. Perdón, que... Creo que lo acerqué mucho y no alcancé a pasarles bien. Es un caldito de pescado o... O unos camarones que van envueltos con tocino y queso. ¡Ah, de qué delicioso! Pero se me hace gacho disfrutar yo y Tacha. Allá con una perra hambre, como dice la señora de los anillos, ¿va? Ahí está. Saludos, aquí. Pónganme saludos para ir a saludarlos. Ese Francisco Javier Palacios. Ese es nada más y nada menos que... Que... Francis. Mi Francis, ¿cómo andas, hermano? Ya faltaría comer a tu chacarro, ¿eh? Y está con la perra hambre que traigo. Lástima que pues ya, ya cerraste, ¿verdad? Mañana yo te voy a caer, va, te voy a llevar a Tacha. Para ir a cotorrerle ahí un rato ahí con tus delicias. Déjame decirle a la gente que me está viendo que aquí está comentando Francisco. De antojitos Francis, no, hombre. Esos días en tortillas hechas a mano. Donde están las quesabirrias que te chupan los dedos. Donde me preparan mis platillos. Con un poquito de chicharrón cuerito. Un poquito de asado de res. De cuerco verde. Rojo. Dos huevos estrellados. Yo ahí pido mi desayuno. Este, a que me lo preparen a mi gusto. Ya me conoce ahí mi Francis, ¿eh? Muchas gracias, Francis. Ya me conoce ahí mi Francis. Entonces, hay gente que se queda al mirar y dice, bueno, ¿y por qué al chango le sirvieron un plato así si así no es? En cualquier restaurante, nada más hablo de ahí. Porque si tú vas a un restaurante o vas a Santa Francis y le dices, yo quiero un plato así y así y así y echele esto y lo otro. No estás pidiendo gratis. Ya al final te van a hacer la cuenta y te van a cobrar lo que pidiste. Incluso me pasan restaurantes que luego el mesero o la mesera dice, oiga, pero no lleva esto. Usted échale y ahí me cobra. Entonces, arma ahí un revoltijo de un poquito de todo. Pero es una delicia. Antojitos Francis, ande. Mañana voy a tratar de llevar a Tacha, raza. He tenido la intención de llevarla allá a Tacha. Y pues para disfrutar yo también. Saludos a tu esposa, mi querido Francis. Saludos a tu esposa. Muy amable siempre que voy yo ahí. Y mañana voy a ir ahí a darles lata con unas tortillitas esponjadas. Y pedir ahí de lo que pido yo que un poquito de esto y del otro. Y una quesabirria que hay. Con la perra hambre que traigo ahorita. Iba a pasar aquí raza pulpo, pero no paso porque... Porque mi hermana también merece comer delicioso. Y entonces ahorita voy... Si no la encuentro, pues entonces ya no quedó en mí. Es que anda camine, camine. Ahorita iba a pasar por ella. Me digo, ahorita pasa el lugar para allá, pero no la encontré. Pero ya se me pierde. Pues yo vengo a... Yo voy a disfrutar una buena comida porque tengo un chorro de hambre. Y disfrutar de una rica comida. Pero si la encuentro, pues qué chido. Me dará mucho gusto porque es mi hermana que disfrute de un buen platillo acá en un restaurante. Y eso. Saludos para Tacha y su familia. Gracias, gracias Lupe García. Muchas gracias. ¿A quiénes más saludo? Zulma Córdoba. Corbalán. Corbalán. Ay, no había oído eso. Corbalán. Y este... Hola changuito. Buenas tardes. Angie Villa. Qué gusto tenerte por aquí, Angie Villa. Que siempre nos sigue. Es que uno conoce a sus clientes raza. Ya va uno mirando aquí. Y dice, ah mira. Angie Villa siempre me comenta. Es una seguidora fiel. Qué padre. Muchas gracias. Francisco Palacio. Francisco Gavier Palacios. Antojitos Francis. Un abrazo hermano. Y este... Mira. Ahí era. Saludos raza. Saludos a todos. A todos. Muchas, muchas gracias. Saludos a los que tienen administrador... Que son administradores de grupos de Facebook. A los que son administradores de grupos de Facebook. Muchas gracias. Oye, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Pongo la cámara frontal para que ustedes vean ahí... Este... Dónde voy. ¿Qué ando haciendo? ¿Sale? Para que sientan que andamos aquí... Que andamos aquí... Visiteando a gusto. Este... Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué andan haciendo? Ya comieron, oiga. Ustedes no andan con una perra... Hombre, como yo. Saludos. Gracias. Espinosa, Espinosa. Saludos a la gente... De la... Cuastita. Michoacán. Changuito, gracias. Cuastita. No entendí eso de cuastita. Espinosa, Espinosa. Mira, aquí está Leo. Aroa, que está echando veneno. Tacha. Vamos a ir a comprarle unos... Unos tenis... Este... Eh... Que le queden. Y tacha no se agüita. Olvídase, jugamos y todo el rollo. Aquí está Leo. Aroa, aro. Aventando el veneno. El pinche... Jotolín. Saludos, raza. Entonces vamos a comprarle unos tenis a mi... A mi hermana. Que le queden unos tenis buenos. Vamos a ir a... A Skeche. Porque en Skecher... Ahí venden... Buena marca. Que son aquí bien acolchonados. Y vamos a llevarla ahí a mi... A mi hermana, eh. Aquí está este Jotolín del Aro Aro. Echando ahí su veneno. Pero... Pero mi hermana, olvídate de todo lo que quiera mi hermana. Dice mi hermana. Pido unos tenis de 10 mil pesos. Órale. La cosa es que le queden. Porque mi hermana, pues... Pobre ella. Dice... Es que no... No hay del 27. Ella quiere del 27, pero no hay. Entonces... Pero si no hay ahí, le vamos a encontrar unos... Le vamos a encontrar unos acá en... En la tienda de Skecher. Acá en... ¿Cómo le llaman? En Paseo Durango. Ahí le vamos a encontrar. Jesús Daba. Saludos, vato. Saludos desde Wisconsin. Te saludo. Y este... Nomás que hay gente venenosa como ese vato Jotolín. Que este... Ay, cómo friegan. Ay... Mi hermana, olvídate. Mi hermana es... Es este... Como mi madre. Así te lo digo. Nomás que pues gente tonta que no sabe qué rollo, va. Gente tonta que no sabe qué rollo. Mi hermana... Este... Va a tener una aliviana y grande económicamente. Cada mes... De mi persona. ¿Por qué crees que dejó la tienda? ¿Por qué? Porque le va a ir bien, primeramente Dios. Mejor que estar vendiendo en una tienda. ¿Sí? Mejor que estar vendiendo en una tienda. Le va a ir a mi hermana. Entonces, por eso ando aquí mi hermana. Y aguanta vara. Y jugamos. Y esto y lo otro. Y este... Y lo que quiera. Claro. Olvídate. Si me quitó el hambre cuando yo estaba chiquillo. Imagínate mi hermana. Le estaba regalando unos tenis. La contadora de 800 dólares. Pues no le quedaron. Le quedaron grandes. Ayer le quedaban chiquitos. No. Hay que comprar unos tenis que le queden. Nada más que ella dice. Es que yo soy 28. Pero nada más hay 27. Y porque hay 27 y ella quiere ponérselos. Pues no. Yo no lo voy a hacer ese... Ni ese mal a mi hermana. Porque... Lo voy a andar con las patas peladas. Se le pelan porque... Porque se los pone a huevo y no le quedan. Pero mi hermana. Olvídate a este vato. Al vato que comentaba. La trato mejor que tú a tu hermana. Eso te lo aseguro. Y lo que quiera mi hermana. Oita. Traigo un chorro de hambre y no voy a comer porque voy a ir por mi hermana. Para comer en un restaurante de mariscos o... A ver qué quiere ella. Y que coma mi hermana delicioso. 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 Primeramente Dios. Entonces hay gente... Que siempre les he dicho. Hay gente mierda. Pero yo no... Yo no soy como tú. Y yo este... Amo a mi hermana. Es como mi madre. Y alegamos y... Y es para el rating. Ahí el cotolín que... El aro aro que comentó. Este... Es rating porque un ejemplo... Se arma controversia y gana un chorro de dinero de... De ese video. Sí. Un chorro de dinero. Mientras tú estás ahí enojado. Y eso yo gano dinero con ese video. Que mi hermana se enojó. Y que... Y que aventó los tenis. Y gano un chorro de dinero con ese video. Mientras tú estás enojado. Yo gano un chorro de dinero. Este... Y pues así está el rollo. Así está el rollo. Saludos a... ¿Quién más saludos? Saludos a Mari Ramírez. ¿Qué es? Dice... Dice... Fíjate que... Me dicen que vaya a... Ahí mismo a Skecher. Pero que agarre unos de hombres. También puede. Hay unos blancos. Cafecitos. Puede agarrar de hombre. Si no hay de mujer. Que yo pienso que sí va a haber. Porque vamos a ir a la... A la planta. A la tienda oficial de Skecher. Y este... Entonces... Sí va a haber. Yo digo que sí va a haber. Y si no hay... Pues que se agarre unos de hombre. Pero 27... 28... Que le queden a 27 y medio. Y la voy a llevar. Este... Me comentó también... Hay una mujer ayer. Ay... Quiero ver... A ver si es cierto que se los compras. Porque se me hace que es puro rollo. O sea... Y pruebe... Ya sabes. No hombre. Trato mejor a mi hermana. A esos... Víboras ponzoñosas. Mejor a mi hermana. Que tú a la tuya. Te aseguro. Mi hermana lo que quiera. Este... Y va a tener un pago en dólares. Ya oyeron que le dije que le voy a dar mil dólares o mil quinientos. Posiblemente mil dólares este mes. El próximo mes mil quinientos dólares. Y si le puedo dar dos mil dólares a mi hermana. Olvídate. Es mi hermana la que... En su tiempo me quitó el hambre a mí. Y así lo digo fuerte como se escucha. Mi mamá no sabe de comer. Pero yo digo... Me quitó el hambre. Porque uno siempre anda buceando en el rancho. Además con las hermanas. Había una hermana coda que lo he dicho. Me escondía la comida. Pero mi hermana era la más pobre. Tacha. Y no allá va a quedarme. Así te lo digo. No allá va a quedarme. Y tú dirás. ¿Y por qué le vas a dar tanto dinero a Tacha? Porque es mucho dinero el que le estaría dando yo. El darle mil dólares o mil quinientos. Este... Cada veinticinco días. Pues es por eso. Porque mi hermana... Olvídate. Si ella compartió un taco conmigo y con aquel gusto, con aquella alegría. Y me ponía que le cuidaba a los niños. A Normos. La que se miró. Ahí andaban los niños encueradillas. Los cabrones. Y ya se los cuidaba. Y ella andaba allá de casera. Y este... Y me ofrecía el taco con mucho amor. Y yo era con mucho amor de que gracias a Dios puedo. Este... Así es Hortensia Mandujano. Ahora que yo puedo... Este... Tenga hermana. Unos buenos tenis. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La contadora me compró unos tenis que le costaron bastante dinero. Y se los... Y si le hubieran quedado, eran para ella. No le quedaron. Este... Pero mi hermana, olvídate. Mi hermana... Es... Es como mi madre. Incluso parece mucho a mi madre. Ahorita las facciones que tiene es lo que me está diciendo... Este... La contadora dice... Tiene mucho parecido. Muchas facciones de tu mamá. ¿Sí? Efectivamente. Muchas facciones de mi madre. Y este... Y te digo. Porque hay personas que me dicen... Changuito y la tienda. La tienda. Te voy a la tienda. La tiene cuidando allá su... Su esposo. El... El mantenido que te digo que tiene. Que ya nos lo vamos a traer yo creo para acá. Para que ella te haya gustado. Y este... Y pues le va a ir más bien conmigo económicamente. Le va mejor conmigo que tener una tienda. Así te lo digo. Tú dices... Ah cabrón. Pero una tienda da mucho dinero. Pues le va mejor conmigo que tener una tienda. Así te lo digo. Y este... Y ya alguien me narra con mil dólares, mil quinientos, dos mil dólares. Que para los que no saben cuántos mil dólares son veinte mil pesos cuando está a veinte. O sea que está a diez... Está a diecisiete cincuenta ahorita. O sea que está como a... O sea que estamos hablando que ahorita son de mil dólares son diecisiete mil quinientos. Más o menos. Diecisiete mil quinientos. Cuando está a veinte pues son veinte mil. Si son de... Si le doy... Si tuviera veinte pues son veinte mil pesos. Hace poco estaba el dólar a veinte. Y ya que se le doy dos mil dólares y el dólar va a subir. Ya ves que el dólar es el que gana terreno siempre. Y al rato pues cuarenta mil pesos. Cuarenta mil pesos. Este... Sin invertirle nada. Nada más andar ahí conmigo. Este... Que me hace mis platillos mi hermanita ahí. Que ahorita para información de ustedes. Yo no quiero que haga nada. Yo no más quiero que ande conmigo paseando. Que vámonos a Mazatlán. Que vámonos para el rancho. Ya ahorita para información de ustedes hay una señora. Ayer hay una muchacha ahí trabajando. Hoy empezó. Y este... Y ahí se va a encargar de plancharme la ropa. A veces la contadora viene. Denme la plancha mi amor. Que le mande saludos. Este... Que la amo. Ustedes ya saben. Nada más que estamos en un proceso de... Recibiendo ayuda. Y este... Y ya sobre eso vamos a... Vamos a echarle ganas. Van. Ahí van las vacas. Miren las vacas raza. Miren. Ahí van las vacas. Entonces... Este... Yo no quiero que mi... Que mi hermana haga que hacer. Quiero que disfrute conmigo. Y entonces ya ahora entró unas... Una chava o señora. A hacer que ser de la casa. Mantener ahí todo brillante. Todo aquello. Y estoy en un... En otros trabajos que estoy llevando a cabo. Y por eso no han... No han pintado. Ya me autorizaron para que pinten ahí. Este... O sea, y lo que falta más bien es pintar. Ya pintando se va a mirar aquello bien bonito. Ya me autorizaron. Pero nada más que no he... Ando en otras cosas yo. Y por eso no he... Llevado a cabo eso de pintar. Pero si te digo... Mi hermana... Mi hermana es como mi madre. Mi madre... Mi hermana este... Pues... Quiere traerse a su... A su peor es nada para acá. Si eso lo hace feliz... Pues le voy a rentar una casita. Y este... Para que ahí vivan. Este... Si eso lo hace feliz... Este... Porque pues... Pues eso lo hace feliz a ella. A la gente que nos sigue... El... El esposo de ella... Pues siempre... Ya lo hemos dicho delante de ella. Ya lo hemos dicho delante de ella. Mi familia no lo quiere porque... Pues es mantenido el chavo. No trabaja. Era... Un ejemplo. Ahorita la vive a toda madre. Con tienda allá y todo el rollo. Gastando lana y todo. Este... La tienda que te digo que tiene ella. La que tú has visto. Yo creo que ahorita... Va a andar caminando ella. Me imagino que ahorita va a andar caminando. Pero vamos a ver. Y para llevarla... A comer... Para llevarla a comer... Llegamos. Llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. No controles... No controles... Tu sentido... Me voy a estacionar la camioneta... Del carro por acá... Porque yo creo que me voy a llevar la camioneta ahorita... La Jeepie... Ahí está la Jeepie, mire. Ahí está la Jeepie, a ver. Ahí está la Jeepie... Y ahí está la changona, mire. Y ahí está la Jeepie... Entonces... A ver si está mi hermana, eh. Ahorita me conecto con ustedes. Ahorita me conecto. Ahorita me conecto. Ahorita me conecto.